Eres hermosa Linda Cholita yo nunca te olvidaré Porque te quiero como de nada Y yo te he querido y yo te he llamado A como a la prenda que es más querida Dejo de tantas flores hermanas A ti Cholita yo te he escogido Para ti mi amor Todo el camino Solo te haces escuchar Porque te quiero Nos casaremos Y viviremos Los dos felices Que nos sientan ya Que hable la gente Ya hemos nacido A querer Yo me casaré contigo Porque te quiero como de nada Aunque la gente chingosa Que hable de nuestra voz Desde que te conocí Yo me enamoré de ti A ti solita te quiero Que nunca te olvides Yo me casaré contigo Porque te quiero como de nada Aunque la gente chingosa Que hable de nuestra voz Desde que te conocí Yo me enamoré de ti A ti solita te quiero Que nunca te olvides ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a comer! ¡Papá! ¡Vamos a ver la razón!